Bueno, nos encontramos aquí con Sergio Ortiz, acabamos de salir de la primera tanda. ¿Qué tal es la experiencia de ver los primeros tres cortometrajes? Pues mira, me parece súper interesante lo que está pasando ahora con los cineastas que estamos, que no es que estamos, yo soy un viejo ya, pero que tienen la oportunidad de empezar, que tengan un espacio donde puedan presentar sus producciones, me parece espectacular. Así que para mí la experiencia fue desde otro punto de vista, porque desde que uno empieza, uno entra a esto, uno no tiene dónde presentarlo, y de tanto tiempo hacia acá que ahora sí se puede, ahora pueden tener ese espacio, está súper chévere. Me pareció súper, súper, súper la idea de poder hacer esto. Bueno, nos encontramos aquí con Will, uno de nuestros invitados en la noche de hoy en Cinemas Cortos. Acabamos de salir de la primera tanda. ¿Qué te pareció tus primeros tres cortometrajes que he visto? Mira, me parecieron estupendos, súper contentos de estar viendo que se está realizando cine en Puerto Rico, y por puertorriqueños, así que me parecieron súper, me encantaron. ¿Cuáles son tus expectativas en este mes de septiembre en el evento en general? Mira, espero que sigan apareciendo cortos, y que durante el mes se sigan filmando nuevos cortometrajes, espero que esto inspire a nuestros cineastas a seguir creando contenido. Así que no solo los que ya están, sino que sigan surgiendo de este mes, el mes que viene, y por ahí para abajo. Así es, muchas gracias por venir, esperemos verte pronto más, y más seguido por aquí. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí con Jorge Antares, el comisionado de cine de Caguas. Primero que todo, te pregunto, ¿qué te parece esta propuesta de este evento aquí, en el pueblo de Caguas? A mí me parece fantástica propuesta, sobre todo cuando la han hecho en Caguas, porque Caguas tiene la letra C, que es de cine, ¿verdad? Sabes que Caguas es el único pueblo de Puerto Rico donde hay una comisión de cine, y nuestro propósito es atraer proyectos cinematográficos a nuestra ciudad. No solamente el área de producción de ellos, sino también la presentación de las propuestas, diferentes propuestas de cine que surgen en Puerto Rico. Así que cuando me entero de esta propuesta de cine más corto, es curioso, ¿verdad?, puesto que conocíamos de festivales, de cine, conocíamos de muestras de cine, pero este concepto diferente, porque es diferente, y eso con la mente creativa, entre otros, ¿verdad?, de José Anotero, de traerle a los cineastas la oportunidad de poder presentar sus trabajos, o sea, que es una plataforma donde el público general puede venir a ver sus trabajos, cosas que no siempre se le da a esa oportunidad a los cineastas con los cortometrajes, porque no son proyectos necesariamente comerciales, ¿no? Pues tener un lugar donde se puede presentar en pantalla grande, que es la aspiración de todo cineasta, poder ver su película en una pantalla de cine, no en un espacio, ¿verdad?, alternativo, sino en un cine real. Y eso es grandioso, ¿verdad? Entonces, brindarle también la oportunidad al cineasta que hace cortometraje, de poder tener un espacio donde pueda recuperar alguito de la inversión, porque sabemos que por no ser proyectos comerciales, muchas veces pues va todo el esfuerzo financiero de parte de la gente que está detrás de producción hacia algo que no les va a generar ingresos de regreso, pero aquí, a través de cine más corto, pues los cineastas tienen esa gran oportunidad de hacerlo. Exactamente. Pues aprovecha las cámaras de River Cine para invitar a las demás personas que va a estar haciéndose todos los sábados en el mes de septiembre. Eso me parece excelente, sobre todo porque el público general va a tener la oportunidad de ver una gran variedad de trabajos. O sea, lo bueno de los cortos es que, primero, que pasan rápido y usted tiene oportunidad de ver diferentes géneros dentro de este género, de los cortometrajes como tal, porque los cortometrajes son un género. Hay cineastas que usan los cortometrajes como un medio de desarrollo, no como carta de presentación para alimentar su demo reel, para que vean lo que pueden hacer, para probarse ellos mismos, de ver cómo pueden integrarse dentro de este arte, que es un arte colaborativo, ¿verdad? Este arte en equipo, esto es un arte colectivo, donde cada escuela aporta de lo suyo, ¿no? Entonces, pues, que ellos puedan tener esa oportunidad de presentarlo en un lugar como este, le hace una oferta al público de algo variado, ¿no? Y a lo que voy es que, en ese sentido, pues, la gente va a tener la oportunidad de ver diferentes tipos de contenido dentro de los cortometrajes, que es lo que hemos visto aquí. En una misma noche van a poder ver diferentes trabajos. Y eso está fantástico. Bueno, pues, no se lo pierdan, durante todo el mes de septiembre es cine más corto. Eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!